Son cerca de 800 estudiantes de último año de la carrera de medicina que la próxima semana realizarán un examen para obtener un campo clínico en algún hospital de la Caja. Está programado para el lunes de 9 a 1 de la tarde realizarle el examen a los estudiantes de último año de medicina de las diferentes universidades. Son 797 estudiantes. Reitero, el examen es de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Es el mismo examen que se compró el año pasado y se va a realizar en el Cendéis, en varios hospitales. Tenemos Heredia, tenemos el Hospital San Juan de Dios, el Hospital de Niños, el Blanco Cervantes y el Hospital Calderón Guardia. Está planificado también el personal que va a cuidar estas diferentes unidades donde va a haber estudiantes y es para obtener un campo clínico. La prueba, según se acordó en la junta directiva de esta institución, tiene como fin medir los conocimientos y evaluar la calidad de formación. El objetivo principal es medir los conocimientos de todos los estudiantes de último año de las diferentes unidades del país. Queremos medir la calidad académica de estos estudiantes y lo que buscamos es que estos mismos estudiantes van a estar utilizando los campos clínicos en los diferentes hospitales. Entonces, parte de su último año de aprendizaje es trabajar ya en los servicios de salud junto a los especialistas que tenemos, junto a sus profesores, haciendo historias clínicas, participando en la atención de pacientes. Entonces, aseguramos la calidad técnica que van a tener estos estudiantes en los servicios de salud. Los estudiantes pertenecen a ocho escuelas de medicina del país. La nota del corte será de 411 puntos. Los estudiantes pertenecen a ocho escuelas de medicina del país. Los estudiantes pertenecen a ocho escuelas de medicina del país. Los estudiantes pertenecen a ocho escuelas de medicina del país. Los estudiantes pertenecen a ocho escuelas de medicina del país. Los estudiantes pertenecen a ocho escuelas de medicina del país. Gracias.